¿Qué es Ríos de Tinta? Para fiscalizar ratificándolas o revocándolas aquellas que en su vis de autoridad sanitaria o con competencia sanitaria acuerden estas comunidades autónomas. Empezando por las propias protestas del Tribunal Supremo diciendo que su labor no es legislar. Pero claro, estas personas que dicen esto no se extrañan de que se pida al gobierno que legisle cuando el gobierno tampoco puede legislar. Quien tiene que legislar es el poder legislativo. No existiendo separación entre legislativo y ejecutivo. De nuevo desde el Banco Azul el gobierno le está diciendo al mundo quién es realmente el legislador. Pero volviendo al propio Tribunal Supremo, en esta reforma lo que hace es atar más en corto por el poder político a la justicia para a su vez descargar en ellas las facultades que le corresponden como legislador. Se extraña al Tribunal Constitucional de que le dé estas facultades de decir lo que es proporcional, lo que no es proporcional, lo que es adecuado y lo que no es adecuado en materia sanitaria como auténtico legislador de último grado cuando sin embargo, aunque yo sepa, nunca han protestado porque el Tribunal Constitucional haga lo mismo. El Tribunal Constitucional en realidad no se pronuncia solamente sobre si un acto administrativo, una norma es constitucional o no, sino que delimita los límites de la propia constitucionalidad y de la legalidad. Lo que hace es no ser un Tribunal Constitucional, sino ser un Tribunal Constitucionario delimitador y, digamos, promotor de hasta dónde llega la constitucionalidad. Y eso es lo que ahora han convertido también en el Tribunal Supremo. Le han convertido no sólo en un legislador, sino en un tribunal constitucionario al decidir sobre derechos fundamentales y hasta dónde puede llegar la autoridad sanitaria. Es decir, regular la intensidad con que los gobiernos, los ejecutivos, no olvidemos de las comunidades autónomas, pueden legislar o no. No es casual que el Tribunal Supremo se convierta en último garante de estas circunstancias legales en tanto que el Tribunal Supremo y sus cargos, concretamente los de la Sala Tercera, se convierten en el más preciado coto de caza de los políticos para la designación de los magistrados de dicha sala. Y es que la propia jurisdicción contencioso-administrativa, mientras exista además Ministerio de Justicia, mientras dependa la Administración de Justicia en su vis de administración del Poder Ejecutivo en presupuesto, no va a dejar de ser una suerte de autotutela de sus propios actos. ¿Cómo va a revisar una jurisdicción contencioso-administrativa los actos administrativos? Esa propia Administración provee sus plazas y esa misma Administración provee económicamente también a esa Administración de Justicia. Resulta absolutamente imposible. Estamos en algo similar como ocurría con las llamadas magistraturas de trabajo franquistas, que se situaban expresamente fuera de la jurisdicción. Ahora no ocurre así directamente, pero en el fondo estamos en lo mismo. La Administración autotutelándose con una apariencia de un control externo que en realidad no existe como tal, puesto que existe un Ministerio de Justicia, las Consejerías de Comunidades Autónomas que determinan su presupuesto y un Consejo General del Poder Judicial que determina sus destinos y a los que acceden vocales elegidos por los propios partidos políticos. Consecuencia, otra vuelta de tuerca más a la limitada actuación judicial que ya tenemos hasta ahora. Se convierte al Tribunal Supremo en un auténtico y en su sala tercera Tribunal Constitucionario como ya ocurriera con el Tribunal Constitucional. Es decir, como decimos, la inexistencia, la prueba del 9 de la inexistencia de auténtica justicia separada en España y un nuevo control del Poder Ejecutivo, ya no solo sobre el Legislativo, sino también sobre el Judicial.